Hola a todos, espero que estén muy bien, continuamos con nuestros espacios devocionales y bueno seguimos con Mateo capítulo 6 en el párrafo donde el Señor nos habla del Padre nuestro, ya revisamos el verso 9 y unos aspectos que encontramos ahí y ahora vamos al verso 10 donde Jesús dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra, ahora Jesús nos enseña aquí por medio de esta preciosísima oración a anhelar el reino de Dios, anhelar que sea el gobierno de Dios y los planes de Dios los que se lleven a cabo aquí en la tierra y recuerdo un comentarista que dijo lo siguiente, muchas veces queremos al reino de Dios en el mundo y que Jesús venga y gobierne pero que no gobierne en nuestros corazones, entonces creo que es importante que el reino de Dios, que el poder de Dios, el poder de Cristo, su majestad empiece a gobernar desde nuestros corazones pero también asimismo anhelar que sea su gobierno, su presencia, que reine en esa tierra y que se haga la voluntad de Dios con el mundo que él ha creado y ha querido restaurar. Sabemos bíblicamente y proféticamente que va a llegar el momento donde Jesús va a volver por segunda vez y por un periodo que la Biblia llama el milenio va a señorear Jesús antes de ir a la eternidad y que todo sea destruido. Entonces es importante anhelar no solo ese periodo donde Jesús venga, gobierne, ya que va a haber justicia, va a haber equidad, salud, bienestar para el mundo, sino que también es importante que la voluntad de Dios se haga desde ahora. Deberíamos orar y clamar para que el mundo escuche al Señor, pero también el Señor sea el que haga sus planes y nosotros nos sometamos a Él. Entonces oremos para que el reino de Dios venga, permitamos que el reino de Dios se establezca en nuestro corazón y clamemos por la voluntad de Dios para nuestras vidas, para el mundo. Y también que sea una decisión personal, permitir que Él haga su voluntad. A veces decimos hágase tu voluntad Señor, pero hacemos nosotros nuestra voluntad. Entonces oremos en comunión, en intimidad, en el espíritu y hagamos la voluntad del Señor, clamemos por sus promesas, por su reino y permitamos que Él gobierne sobre todos nuestros corazones. Que Dios te bendiga y bueno, que nuestros tiempos de oración sean más efectivos cada día. ¡Gracias!